El Estado de México es la entidad que recibirá más recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por parte del Gobierno Federal en 2013. Para este año se destinaron 612.558.000 pesos a la entidad, monto superior a los 588.161.000 pesos que le fueron asignados en 2012 durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal es la segunda entidad que para este año recibirá más dinero de la FAS, con 476.141.000 pesos. Veracruz recibirá más de 365 millones de pesos. Jalisco, más de 343 millones. Chiapas, más de 312 millones. Y Nuevo León, más de 294 millones. Estos son los estados que más recursos federales recibirán. En contraste, las entidades que menos recursos obtendrán son Colima, Campeche, Aguas Calientes, Zacatecas, Nayarit, Querétaro, Tabasco, Morelos, Durango y Baja California Sur. Según la Secretaría de Gobernación, los recursos fueron asignados a partir de seis criterios básicos. El monto garantizado, población, combate a la delincuencia, control de confianza y depuración de policías, información de seguridad pública y ejercicio de recursos que haga cada entidad.